hola a todos mis queridos crochet amateurs cómo están espero se encuentren súper bien y bueno como les comenté en el vídeo anterior voy a estar subiendo una serie de vídeos sí con información acerca de lo que la técnica tapestre y en esta ocasión dije bueno por qué no hacerlo desde cero sí desde la imagen y cómo pasarla en esta oportunidad vamos a elegir la imagen sí y editar la imagen antes de pasarla si en el siguiente vídeo ya haremos ese proceso porque les digo desde ese entonces porque muchas ocasiones me pasa y creo que a muchos de ustedes también que vemos imágenes en facebook instagram pinterest o cualquiera de estas redes si yo no manda una imagen y mira tan bonito como para hacerlo en una mochila tan bonito para hacerlo en un suéter tan lindo para una gorra si una bufanda un mantel si infinidad de proyectos y tenemos la imagen pero no el patrón pero entonces vamos a a organizar esa imagen precisamente antes de pasarla a ese patrón en esta oportunidad vamos a trabajar con imágenes blanco y negro porque pensando en el futuro de ya cuando estemos realizando el proyecto si son personas que de alguna manera no tienen ningún conocimiento en cuanto a trabajar con dos hilos que no es que sea algo súper complicado pero ese es el inicio a partir de aquí por supuesto pueden trabajar con la cantidad de colores que ustedes necesiten entonces aquí voy a elegir una imagen si me encantan los ositos entonces vamos a elegir el ositos pero entonces voy a reducir la búsqueda ositos blanco y negro si precisamente para que él ya me saque lo que yo puedo llegar a utilizar si aquí tengo una infinidad de imágenes si vamos a imágenes imágenes blanco y negro verdad pero entonces de los truquitos vamos a buscar esta imagen sin fondo o sea con fondo transparente vamos aquí a herramientas color donde diga transparentes esto lo pueden hacer para cualquier imagen no solamente para las blanco y negro las de color precisamente creo que son de las más indispensables de trabajarlas sin sin fondo para no tener que editarlo allá para no tener que quitarlo cuando estemos haciendo la edición dicho esto aquí nos saca pues la infinidad de imágenes hay algo que les quiero comentar si realmente no creo que haya tanto problema pero igual es importante saber que las imágenes sean de uso libre para no tener tanto problema si son cosas que van a replicar y si quedan exactas si pues normalmente este tipo de trabajos nunca quedan exactos para decir no es que es una réplica exacta de tal cosa si o si pasa yo les recomiendo que le den la mención del sitio donde tomaron la imagen pues para efectos de cuestiones de derechos de autor si entonces yo voy a tomar una imagen por ejemplo miren aquí está estica muy bonita ella si y si notan la imagen ya viene como quien dice está exactamente en todo el marco si y algo más importante aún el tamaño estas imágenes entre más pequeñas mejores son de trabajar porque pues nos va a dar la opción de editar un poco si porque pueden haber punticos que hagan falta de necesidad necesidad de agregarlos no se preocupen eso lo veremos más adelante pero si es cierto que las imágenes muy grandes va a ser muy difícil editarlas porque van a quedar muchos puntos por fuera porque si si la imagen va a pasar exactamente igual como están aquí esa imagen va a quedar muy grande si en puntos hablando de vueltas si entonces lo ideal es que las imágenes sean pequeñas verdad lo ideal no significa que no se pueda pueden trabajar sus imágenes grandes si quieren solamente que van a ser una cantidad de puntas bastante alta si estoy hablando de mantas tendidos o sea cosas grandes si bueno entonces dicho esto vamos a elegir una imagen no elijamos esta porque está muy muy allí muy cortica si si aunque yo creo que yo tengo ya descargada una verdad donde tengo ya el osito llega esta si que tiene acá eh afuera el fondo es amplio si a pesar de que es transparente pero recuerden que es toda la fotografía ya entonces vamos a guardar esa imagen en nuestro dispositivo si solamente le damos guardar y aquí tenemos la imagen ya ahí está la imagen si yo la veo así pues por supuesto el fondo se ve transparente esta imagen lo que vamos a hacer es pasarla a paint que es una herramienta de trabajo muy básica pero que nos facilita este trabajo verdad y aquí lo que vamos a hacer es tomar la imagen si aquí la tengo tomo la imagen y la arrastro hasta paint si ahí tengo la imagen dicho esto lo que necesito es recortar lo más que pueda para que esta imagen me quede lo más corta posible si ahí me perdona el pulso si recortarla por supuesto no me va a recortar en esa forma aunque posiblemente podría hacerlo si pero yo lo que necesito es ajustarlo lo más que pueda porque recuerden que nosotros trabajamos en en hileras y columnas si necesitamos cosas si como se dice eso rectas si aunque nadie dice que yo no lo pueda recortar en forma posiblemente pero bueno lo que necesitamos es recortar la imagen si entonces que voy a hacer voy a seleccionar si aquí este cuadro si selección y voy a tratar de ubicarme lo más cercano a lo que sería esta esquina si de la colita del de la cola de ese oso está bastante lejos pero igual voy a hacerlo del lado derecho si como ven ahí tanto del lado derecho como la parte de abajo si seleccionar lo que más pueda precisamente para recortar porque porque si yo no lo recorto todo esto me lo va a contar más adelante la aplicación como puntos si y no lo necesito y ella me va a tocar eliminar columna por columna entonces vamos a hacer eso y le damos aquí donde dice cortar o crop si y él va a reducir la imagen si eso es lo que estamos haciendo redimensionando la imagen pero cortando lo que no necesitamos si y aquí de nuevo voy a hacerlo de nuevo si miren que ahí me quedó exacto la colita del osito si y otra vez cortar pero me falta tal vez un pedacito acá arriba cierto le doy allí e intento que me salga de mí ahí parejo ahí tuve buen pulso y cortar y listo tenemos nuestra imagen ya lista para ir a editarla pero que pasa puedo querer tal vez agregarle un nombre una letra cualquier cosa ustedes lo que solamente deben hacer es ir aquí le hunden y le dan clic donde necesiten voy a poner una letra aquí en este centro de este corazón esta letra aquí como se ve se está viendo un poco grande si a este es aquí en ese text es todo lo relacionado a este texto si entonces voy a ponerle 40 tamaño se redujo un poco si pero está como uno muy centrado y a veces no corre no sé qué pasa pero a veces no corre si entonces digamos que allí pongámosle las iniciales crochet amateo sami está muy lejos dijimos solamente la C de crochet si entonces ustedes lo ubican si la C de crochet esa C ya hace parte de todo mi diseño si y vuelvo y reitero les recomiendo hacerlo desde acá para cuando lo vayan a pasar eh disminuyan el trabajo realmente esa es la palabra disminuir el trabajo entonces eso es lo que necesitamos hacer si ustedes lo quieren hacer en un color específico lo pueden hacer no hay ningún problema si cambian el color que necesitan aquí dice color negro digámoslo hagámoslo en amarillo en azul este azul no es oscuro no es morado azul si vuelvo aquí pongo mi letra y listo si entonces allá en el patrón me va a salir color azul de esa forma ya y lo mismo va a pasar eh con el dibujo si yo le quiero cambiar los colores también se puede hacer allá en nuestra aplicación aquí lo único que nos queda es guardar nuestra imagen y listo ya tenemos la imagen lista para trabajarla en eh perdón lista para pasarla a nuestro patrón y bueno eso es todo para este video espero les haya gustado sea de utilidad no olviden darle me gusta comentar y suscribirse al canal si aún no lo han hecho muchísimas gracias por verme estaré atenta a cualquier duda cualquier inquietud y nos vemos en el próximo video un saludo